Golpe de calor, insolación, deshidratación y diarrea son los principales padecimientos que se presentan en épocas de calor. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta extremas precauciones en menores de edad y adultos mayores. El coordinador estatal del Programa de Atención a la Infancia, David Paz Cabrales Valderas, mencionó que cuando es golpe de calor las personas evitan acudir al centro de salud a tratarse. Sin embargo, cuando hay un desvanecimiento acuden para su atención. Los mayores tienen mayor riesgo de tener complicaciones en su salud en esta temporada. Paz Cabrales recomendó que en caso de exponerse a los rayos solares, es importante hidratarse con agua natural o con el suero oral. Si nos queremos hidratar, creo que el agua es suficiente. Una bebida energética sí te ayuda en algún momento determinado, pero también son hidratantes. Sí, y lo que quiero es hidratar mejor. De enero a la fecha, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, se han presentado cerca de mil casos de diarreas sin ninguna defunción. El funcionario mencionó que las diarreas que se presentan en esta temporada son por ingesta de alimentos mal preparados, en proceso de descomposición o preparados en lugares antigénicos. Señaló que no todas las diarreas son estudiadas, sin embargo, mantienen vigilancia permanente para detectar casos de cólera. No todas son estudiadas. De todas se estudian aquellas que tienen algunas características especiales, por ejemplo, la diarrea abundante, blanca, estomas y sopo caribler, y sopo rectal, perdón, para hacerla en el muestreo correspondiente y descartar cólera. Pero también tenemos la vigilancia epidemiológica que te va diciendo que son varios casos en esta zona y eso es lo que te va orientando a hacer ese muestreo. Mientras tanto, no se hace un muestreo al 100% de las mismas. Son diarreas bacterianas que en un proceso de dos o tres días remiten por sí solas. Lógicamente, por una higiene dietética alimentaria correcta, una buena hidratación y cuidados generales. La recomendación es protegerse de los rayos solares, traer consigo líquidos, de preferencia agua natural y evitar el consumo elevado de azúcares, ya que puede provocar mayores casos de diarreas. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.